El cajero a una farmacia y ahí aproveché, ahí aproveché. Le dije, oiga joven, ¿me permite por favor? Dijo, sí, dígame. Le dije, hay algo ahí. Es que quiero preguntar algo, ¿se puede acercar por favor? Hay personas aquí, hombre. Dijo, dígame, ¿quiere algún supositorio? No, no, le dije, es pinche supositorio, no. Mire, mi mujer y yo tenemos muchos años juntos y ahorita la tengo empeñada aquí en el spa. Pero como tenemos aniversario, yo quisiera que esta noche mi mujer estuviera plena, estuviera feliz. Que quedara satisfecha, ¿me entiende? Y pues yo, o sea, antes, ahorita ya no, ya no, ya no. Entonces yo quisiera, o sea, ¿sí me entiende? No. No me entiende, cabrón, porque no está poniendo atención. Póngate, hágase para acá, hágase para acá un poquito. No le voy a estar gritando aquí en elante de todo el mundo, pendejo, venga para acá. Escúcheme bien, concéntrese, cabrón. Tengo treinta y tantos años con mi mujer y pues, o sea, yo quiero que esta noche, por ser el aniversario, quede plena, quede satisfecha. Y pues yo ya, o sea, sí quiero, pero no, o sea, ya no como antes. O sea, ¿cómo le explico, cabrón? ¿Ha intentado usted meter un mal babisco en una alcancía? Así está el pedo, o sea, o sea, así. Como que no se afianza, no se afianza. ¿Ha visto usted las mascadas de mago cómo están haciendo el pinche sombrero? Así, 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 así. Entonces no se afianza. Y yo quiero, yo quiero ver que mi mujer esta noche quede tranquila y quede satisfecha y quede feliz. Y quiero ver si aquí en la farmacia, pues, tienen algo que me pueda ayudar. Y me dijo, sí, claro que sí, hombre, ¿cómo no? Aquí tenemos un repartidor que se coge cualquier vieja aquí. Le dije, ok, pero quiero ser yo mismo, hijo. Y luego, pues, le estoy diciendo, cabrón, que ya no puedo yo como antes, hombre. O sea, ya, ya no. Y quiero que me ayude. Quiero ver si aquí en la farmacia tienen unas pastillas de esas, de las mágicas que anuncian en televisión. Me dijo, de las Holtz. Sí, también de las Holtz, porque se me está amargando el hocico del coraje, cabrón. Pero yo quiero de las otras, de las azules. Me dijo, Flanax. No, porque el Flanax es para desinflamar. Si se me inflamaba, pues, no venía. Le dije, no, si lo que quiero es exactamente eso. Le dije, un niño, un niño como 10 años. ¿Quiere un Viagra, señor? Le dije, cae el pinche muchacho. Sí, señor, quiere un Viagra. Le dije, ¿me da un Viagra, por favor? Del más potente. Uno de 50 miligramos. Me dijo, no tengo de 50 miligramos. Le dije, no tiene 50 miligramos. No, tengo de 100. ¿Ve? ¿Y cómo le hago? Me dijo, pues, con esa es la parte de usted a la mitad. No, le dije, pues, tampoco. Y luego, ¿qué les digo a mis hijos? Oye, mate a tu mamá de una cogida. No, tampoco es eso. No, no. No, no, le dijo. La pastilla. Ah, la pastilla. Le dije, ah, ok, ok. Y me dijo, este, trae la receta. Le dije, ¿cómo va a traer receta? Pues, ando de vacaciones, chingado. No conozco doctores yo aquí. Pero, para que viera que sí necesito la ayuda, pues, le enseñé una foto de mi mujer. Le dije, mira, este es el compromiso que traigo yo ahorita. No funcionó. Me dijo, ah, cabrón. Ah, cabrón. Pues, le voy a regalar una cajita que trae cuatro de muestra médica. Le dije, ándale. Y quédese con la foto. Pues, paró de verle. Le dije, pues, ahí quedamos a mano ya, ¿no? Y me dio la cajita del Viagra. Y entonces, yo, pues, yo nunca he usado porque, digo, no porque no lo necesite, sino porque me valía madre, güey. Entonces, le digo, oiga, ¿y esto cómo se toma la pastillita? Me dijo, muy fácil, mire. Sáquela. Y le dije, ¿cómo se toma? Se la pone aquí. Y le doy un trago a la abuela. Le decía, sí. Le dije, mire, no sé si aquí en Nuevo Vallarta sean así de simpáticos toda la pinche vida, cabrón. En Torrión, por una mamá de esas, le dan un putazo en el hocico, lo matan, cabrón, ¿eh? Le dije, le voy a pasar por alto su pinche bromita pendeja. Lo que yo le pregunto es que si me la puedo tomar, porque yo, si tengo alta presión, me la puedo tomar. Si voy a tomar alcohol, me la puedo tomar. Si fumo, me la puedo tomar. Si estoy lactando, me la puedo tomar. Si estoy ovulando, me la puedo tomar. O sea, si voy a manejar maquinaria pesada, porque sí va a manejar maquinaria pesada, cabrón. Le dije, me la puedo tomar. Se la puede tomar en cualquier situación. Se toma la pastilla, se espera una hora y va a sentir usted una reacción muy favorable. Digo, de mi esposa. Me dijo, no, pendejo, usted se va a tomar la pastilla, la reacción la va a tener usted. Le dije, el pendejo es usted, porque le estoy diciendo que tengo treinta y tantos años con la señora. Me tomo la pastilla, me espero una hora, nos vamos a pelear, cabrón. Aquí va a haber un pinche problema. Así no funciona. Y yo caliente, mi vieja enojada no funciona. Me dijo, pues así tiene que ser. Le dije, ¿cómo le hago? Y mira el güey, por eso tiene farmacia inteligente, chingón. Me dijo, pues tómesela aquí en la farmacia. Y aquí se hace pendejo una hora. Le dije, claro, pendejo, claro. Aquí me hago pendejo. Le dije, ok. Nomás me avisa. Le dije, porque no me quiero andar calentando aquí en la farmacia tampoco. A la hora me dijo, caliente. Ya es la hora. Le dije, gracias. Ya cuando me iba, le dije, una última pregunta, mi amigo. ¿Cuánto tiempo dura el efecto de la pastillita? Y me dijo, más o menos cuatro horas. Dije, haz su pinche. Me van a sobrar tres horas y cincuenta y ocho minutos, cabrón. ¿Para qué quiero tanto, cabrón? Te invito a que te suscribas a mi canal. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos. Y acuérdate de compartir. Gracias. 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 Gracias.